Saludos Hoy os quiero mostrar como podemos agregar servidores de búsqueda a nuestro programa de descargas Torrent llamado Cubitorrent una aplicación que si estáis buscando esta información ya tendréis instalada en vuestro ordenador así que vamos a abrirlo nos iremos a Internet Cubitorrent es un programa o aplicación que podemos tener instalado tanto en Windows como en Linux GNU Linux bien aquí si no lo tenéis activado la pestaña de búsqueda tenemos que ir aquí ver y clicar motor de búsqueda muy bien veis ahora ya lo tenemos aquí si queremos buscar un torrent en este caso me está diciendo que si yo escribo algo no tengo plugins instalados lo podemos ver aquí no hay plugins de búsqueda instalados presione el botón de plugins que es este botoncito de aquí bueno vemos que el programa nos facilita mucho a la hora de buscar esos plugins así que vamos a clicar le damos a buscar eh los plugins que tenemos que ir aquí no no la actualización es disculpad porque esto será una vez instalado bien lo primero que haremos será ir aquí plugins cubitorrent.org y que se nos abra nuestro navegador por defecto dependerá de cada uno de vosotros lo que utilicéis pero no tiene que haber mayor problema el mío es el mochila aquí se abre voy a ampliar bien y aquí tenemos los eh los plugins bien si le dais a descargar quizás en otros navegadores no pero aquí si le doy a descargar se me descarga un archivo xml así que por ejemplo voy a buscar un servidor aquí tenéis los que necesitéis eh pero voy a buscar por ejemplo uno que esté relacionado con linux pues mira aquí tengo uno linux me pongo aquí donde se supone que descargaría a mí no lo hace me abre una ventana así que lo que hago es al menos con el file for es botón derecho y guardar save lingas a ver bien linux tracker pi y le doy pues venga descarga mismo le doy a guardar yo que se algún otro más pero bueno básicamente para que veáis el ejemplo este sería uno de los muchos trackers que tendríais o que podríais instalar pensad una cosa eh tenéis que hacer uno por uno así que seleccionar aquellos que os interese si los queréis todos evidentemente tendréis que ir paso por paso descargar y guardar ya os digo en firefox al menos yo tengo que darle con el botón derecho y guardar eh salvar link vale una vez que ya lo he guardado mi carpeta descarga yo le doy a instalar uno nuevo instalar fuente del plugin enlace web pues no en mi caso es un archivo local porque lo he descargado así que me voy a las a la carpeta de descargas y aquí vemos linustracker.py doble clic y dejamos que se cargue pum aquí lo tenemos a ver vamos a que se vea un poquito mejor versión 1 la url y habilitado si ya lo tenemos si os dais cuenta ya ha desaparecido eh el mensaje que nos decía que no teníamos plugins o complementos instalado vamos a darle para descargar por ejemplo que os digo yo venga opensuse y empieza a buscar y empieza a buscar y aquí tenemos como podéis ver nos empieza a buscar descargar del servidor las imágenes que tiene de opensuse su tamaño esto es interesante las semillas de acuerdo porque son personas que van compartiendo si hacemos clic aquí se nos irán por orden así que fijaos el que más está siendo compartido es este el opensuse el lipo 42.3 de acuerdo pero evidentemente luego vosotros podéis buscar vuestra versión por ejemplo la última de genome y de opensuse la 15 pues la tenemos aquí doble clic por ejemplo venga hago un doble clic guardar en carpeta descargar bien en mi caso por ejemplo de acuerdo y aquí podemos darle iniciar a el torrent de forma automática incluso agregar categorías si queremos yo que sé por ejemplo linux de la categoría le doy a aceptar y una vez que ya estoy aquí me voy a transferencias y empieza a descargar descargando he estado descargando de momento no encuentra semillas pero bueno no creo que tarde mucho básicamente la idea es que podéis ver que se puede instalar de forma fácil servidores para buscar pues prácticamente casi cualquier contenido que se pueda pasar por la cabeza y que se esté compartiendo ¿de acuerdo? cerro aquí cerro aquí cerro aquí perdón aquí ya está si queréis añadir más ya lo sabéis le dais otra vez al botón de plugins le damos al enlace ya lo tengo abierto y de tanto en tanto le podéis dar a buscar actualizaciones que lo que hará será actualizar el plugin que tenéis incluso agregar nuevas versiones plugins instalados o actualizados pues fijaos que solo de este por actualizar el de linux el tracker este me ha agregado mirad todos estos a ver line torrents linux tracker the pirate bay bueno evidentemente si hay alguno que nos interese pues botón derecho y le podéis dar desinstalar ¿de acuerdo? bueno como he comentado no es difícil es pienso que es una opción interesante porque de esta manera podéis darle más opciones a vuestro a vuestro programa de descargas torrent que en este caso es el cubi torrent pues nada esto es todo que vaya bonito los son que no se